Hoy que estoy lejos de mi patria, la tierra donde yo nací Como recuerdo con cariño, a mi familia, a mis amigos Y si supieran cuánto sufro, y si supieran cuánto lloro Pienso en mi madre cuando dijo, ay hija mía, ¿dónde vas? Ahora me siento sola y triste, en mi cuarto no encuentro a nadie ¿Qué falta que me hace mis hijos? ¿Qué falta que me hace mi madre? Abandonarnos, no quería, ¿qué voy a hacer? Así es mi vida Solo le pido a Dios que un día, vuelva feliz a ver mi hogar Música Hoy que estoy lejos de mi patria, la tierra donde yo nací Como recuerdo con cariño, a mi familia, a mis amigos Y si supieran cuánto sufro, y si supieran cuánto lloro Pienso en mi madre cuando dijo, ay hija mía, ¿dónde vas? Ahora me siento sola y triste, en mi cuarto no encuentro a nadie ¿Qué falta que me hace mis hijos? ¿Qué falta que me hace mi madre? Abandonarlos, no quería, ¿qué voy a hacer? Así es mi vida Solo le pido a Dios que un día, vuelva feliz a ver mi hogar Música Ahora me siento sola y triste, en mi cuarto no encuentro a nadie ¿Qué falta que me hace mis hijos? ¿Qué falta que me hace mi madre? Abandonarlos, no quería, ¿qué voy a hacer? Así es mi vida Solo le pido a Dios que un día, vuelva feliz a ver mi hogar Música 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 Música